Dagmas número 10 Y bueno, me desperté, estoy hace un rato trabajando en la computadora Bueno, realmente estoy revisando Tumblr Y me dispongo a leer, bueno a escuchar, mejor dicho Los Emotional Push-Ups de MiAstral.com Porque me encantan, elevan mi espíritu y me, sabes, es como mi dosis Sí, como mi dosis diaria de despertar Y me encantan, así que se los súper recomiendo Y hoy verán nuevas cositas en el canal Entonces estoy así como ultimando detalles Y sí, nos vemos ahora Terminando de editar el vlogmas de ayer No sé por qué ahora, últimamente, cada vez que digo Que quiero, pienso decir vlogmas Le terminé diciendo vlogosto La locura Y voy a terminar aquí Tengo que grabar unas cosas para Fashion Geeksta Mentira, editar un video para Fashion Geeksta Y también grabar otro Ya en estos momentos vieron un pequeño sneak peek Un pequeño preview de la nueva imagen de Fashion Geeksta Que lo subí a Instagram con las fotos que me hice con Pinch Y sí, entonces voy a terminar aquí Para luego bañarme, grabar y editar E irme a la consulta con la psicóloga Que me toca a las 5 de la tarde Entonces estaremos grabando otras cositas A ver, que creo que no se ve bien Ok, este es el outfit del día Tengo esta franela que compré hace mucho tiempo en el centro Esta falda High Low De Tracky Y mis Luffers de Total Calzado Que son de Lopo Son de Total Sí, son de Total De Lopo Ardo Allí está Tita Y Bueno, voy saliendo ya para la psicóloga No me dio chance de maquillarme No he tenido Muchas ganas de maquillarme He pasado el día editando Ya subí el vlogosto 7 Luego en la noche estaré leyendo los comentarios para subir el 8 Y luego los dese O sea, ya el 8 y el 9 están editados Lo que falta es los comentarios Entonces por eso subí el 7 Y dejé un tiempo prudencial para poner los comentarios del 7 en el 8 Luego los del 8 en el 9 Y luego los del 9 en este que es el 10 ¿Y qué les iba a contar? Bueno, creo que ya les comenté que mostré un preview de la nueva imagen y eso En Instagram, en Facebook, Twitter, Tumblr, etc Y espero, sí, que espero que esté todo listo pronto, prontito O sea, quisiera que estuviera listo hoy para estarlo montando hoy en la noche al menos Y necesito grabar una cosita para Fashion Geeks Entonces, sí, voy a dejar esto hasta aquí y nos vemos ahorita Ya estoy en casa Ya estoy en casa Vengo de terapia Me fue muy bien Fue mi primera cita Este, bueno, la primera con esta doctora Y me fue bastante bien Lo malo es que ya sale de vacaciones O sea, que la vuelvo a ver en enero De hecho, me dijo Yo generalmente no atiendo pacientes cuando me voy de vacaciones Porque quedó uno como cortado Pero había pasado tantas cosas O sea, que no me había podido atender antes Que dijo, bueno Este, me dijo hasta que O sea, que sentí un poquito de vergüenza conmigo Me dio mucha risa Pero bueno, no pasa nada De verdad que me sentí muy bien Este, me siento Quizás es un poco Es un poco Quizás es demasiado optimista de mi parte Pensar que estoy encaminada Pero bueno Este, sí Ya saben Lo importante es Buscar soluciones Y no quedarse en el aparato Así que estoy más tranquila Estoy más feliz Estoy un poquito preocupada Porque hoy operaban a Gaby O sea, preocupada porque no me ha respondido Entonces, no sé Seguro está pasando el efecto de la anestesia No sé qué Hoy operaron a Gaby Y Sí Ya cada vez falta menos Para irme de viaje Y espero mañana buscar mi laptop Y voy a A grabar unas cositas Y a editar para Fashionista Así que Vamos ahora Emotional pushup del miércoles 11 de diciembre Amazing Hola Hoy había subido El vlog más Número 7 Y ya Acabo de grabar este video Con los comentarios Y ahora se lo voy a poner Al 8 Para subirlo Para que luego comenten ese Y Poder Los comentarios de este Ponerlos en el 9 Y sí ¿Qué estás haciendo? Estás esperando Salir No vamos a venir muy tarde ¿Te irás? No vamos a ir Té 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 muchachis 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 es oficial, tengo muchos sueños así que creo que me voy a dormir y este apague la computadora, termine de editar el video pero creo que lo subo mañana porque no iba a esperar, no quería dejarla prendida solamente para que se exportara y ahora me he acostumbrado a eso, a apagar la computadora creo que es lo mejor porque gastas menos energía no sé qué, etc y voy a dejar este video hasta aquí espero que no sea un video muy corto que lo encuentren un poco interesante y sí las quiero muchísimo y cuéntenme qué tal les están pareciendo los sneak peeks de la nueva imagen de Fashion Geek bye bye los comentarios del vlogmas número 9 el primero es Doriana Género y dice cómo me están gustando estos vlogmas por favor, hazlo un poquito más duro que a veces no te entiendo cómo es que se llaman tus sobrinas qué parece que le hablaras en árabe o otro idioma es que eso de ser tía es lo máximo qué productos de maquillaje que tengas olvidado por un tiempo sueles extrañar frecuentemente ok, son varias preguntas la primera, gracias por comentar mis sobrinas se llaman Isabelio Victoria pero les digo guli gulitas de golditas o sea, de gordita gordita goldita gulitas entonces una pero una es más gordita que otra de hecho una es flaquita y una es gordita entonces es faquigu guligu y la última pregunta no sé cómo responderla qué productos de maquillaje tengas olvidados por un tiempo tú sueles extrañar frecuentemente realmente no sé no sé creo que no sé Ivana Tigrera dice hola Saja soy Ivana 100% coreana falconiana y quisiera que me dieras un consejo con respecto a cómo cambiar la manera de comer para comer saludable es que yo desde niña odio todo tipo de ensaladas sé que son necesarias pero cómo hago baby intenta ve probándote ponte metas ponte que vas a probar un vegetal cada semana un vegetal nuevo cada semana o agrega un vegetal en cada comida y así vas poquito a poco hasta que de verdad te gusten pero está mal eso tienes que comer más vegetales Bárbara Masari dice espero que tus sobrinas van a ser vlogueras también siempre están pendientes de la cámara súper están súper pendientes de hecho Isa posa le dice Isa foto hace y después muestra así la manito para que le muestren y mira la fotito así es súper cómica Ana Rodríguez dice hola Zaja realmente no me encanta tu estilo pero no me pierdo tus videos Zaja eres genial no te tiene que encantar tu estilo porque la gente o sea no entiendo porque hay muchas personas que siempre dicen eso así como que no me gusta tu estilo pero es estilo o sea el estilo es de cada quien no se preocupen por eso ustedes se mortifican más por mi estilo que yo misma Yali o Hali no sé dice la magia de tus vlogmas son tus sobrinas saludos desde México sigo pendiente de tus vlogmas todos los días aunque tenga que estar trabajando en mi tesis de que es tu tesis cuéntanos todos y muchísimas gracias por comentar y por ver mis videos espero que sean un poco sabes que te desestreses de todo que te desestreses de tu tesis Don Dani Hernández dice hola te sigo desde hace tiempo te felicito por los cambios y las evoluciones ciertamente eres inspiración para muchas y definitivamente estoy segura de lo que viene es bueno espero que no pierdas el rumbo sigas manteniendo tan alegre y sencilla como siempre saluditos desde la capital vos data cuando el video favoritos del año primero muchísimas gracias espero que sí mantenerme alegre y sencilla me parece que es importante ser humilde y siempre tener los pies sobre la tierra entonces creo que que mi familia se encarga de eso de mantenerme con los pies sobre la tierra y gracias gracias y ustedes también porque ustedes siempre me apoyan y siempre están allí para mí y cuando el video favoritos del año espero que ahora en diciembre lo que pasa es que como saben que estoy trabajando para cambiar la imagen y todo eso no he podido no me he sentado a hacer videos porque quiero que esté lista la nueva intro entonces sí pero pronto pronto espero que ahora en diciembre princesa leca dice hice una entrada en mi blog recomendando los vlogmas y estoy siguiendo que estoy siguiendo este año si quieres te puedes dar una vuelta y de paso ves quién está de primera yo vi ese link y sé que yo estoy de primera así que mil gracias tenis eres lo máximo de verdad gracias por siempre apoyarme joana noriaga dice sé que casi nunca comento tus videos pero te sigo desde hace tiempo y no me pierdo ningún video tuyo y te confieso que cada día espero con ansias tus vlogmas me encantan miles de éxitos para ti muchísimas gracias joana muchísimas muchísimas gracias porque sabes que los disfrutes y que te diviertas con los videos mayelis ramos dice si regresan a los vlogmas todo un año esperándolos ya es una tradición epa pero mayelis yo hice videos he estado haciendo pocos videos en el año pero hice videos en agosto que fue el vlog agosto entonces te puedes pasar por las listas de reproducción del canal para ver esos videos y el último video es de Willady Selvis que dice llegue tarde no no llegaste tarde de hecho tu comentario era el último entonces dejo esto hasta aquí muchísimas gracias por verme recuerden suscribirse a este canal y estar muy pendiente de fashiongeeksta .com.be el canal de fashiongeeksta fashiongeeksta.tv y mi instagram los quiero mucho bye